Mi nombre es Isabel Jiménez Santaella, actualmente concejala del Grupo Municipal Málaga Ahora, donde participo en el área de Derechos Sociales, en temas de como EMASA, PARCEMASA, el área de Deportes, Mercamálaga... Y bueno, después de estos cuatro años, creo que hemos hecho en nuestro grupo un buen trabajo, sobre todo en el área de Derechos Sociales, como el tema tan importante como vivienda, suministro, violencia de género... Pienso que debemos continuar y bueno, me presento simplemente para que vosotros digáis si debo o no debo seguir. Gracias.